que nos asesore sobre yates. ¿A vos, Paula, se te ocurre a alguien que nos pueda asesorar sobre yates? Creo que tengo una propuesta. Ok. Tengo a alguien. Sofía Clerici. Ok. ¿Es buena? Creo que ya es especialista en yates. Bueno, Sofía, modelo, empresaria, está de viaje por Europa. Y nos sorprendió a todos este viaje porque hasta el 29 de febrero puntualmente de este año los jueces de casación decretaron que estaba inhabilitada sus bienes. O sea, ni ella, ni Jessica Sirio y, por supuesto, Martínez Aurralde podían, digamos, acceder a sus bienes. ¿Qué pasa? Hasta ahí, bueno, nada, debe estar viviendo con lo justo, uno piensa. De prestado. No, no está ni con lo justo ni de prestado. Está de viaje por Europa. Ella estuvo primero en Marbella, en España, que ustedes, ella ya en un momento lo había contado, su hermana vive allá en España. Y, bueno, ahí decís, bueno, fue de prestado. A lo de la hermana. A lo de la hermana. Lo que haría cualquiera que tiene un familiar viviendo en otro país. No, chicos. En Marbella se dio gustos en vida. Primero estuvo hasta incluso con un acompañante que la llevaba en una Ferrari. Esta era alguna de las cosas que mostramos. Un Uber puede ser, Paula. Sí, un Uber Ferrari. Un Uber de luz. Puede ser un Uber. Justo tomó un Uber. Alguien estaba ajustado con la Ferrari. Bueno, le tenía que pagar las cuotas de la Ferrari que la compró en cuotas. Bueno, ¿y qué más? En hoteles, cinco estrellas increíbles. En restaurantes que tenés que, para ingresar, tenés que tener membresía. Y después pasó por Milán. Y en Milán fue a las marcas que nos gustan a todos, pero que no podemos comprar. Por ejemplo, se compró carteras en Louis Vuitton. Estuvo también en Chanel. Bueno, son sus marcas favoritas, dice ella, ¿no? Obviamente. Chicos, me río porque ¿de quién no van a ser la marca favorita? Es muy fácil poder elegir así. Bueno, así que ahí la veíamos, por ejemplo, ahí en Casa Cipriani, que ella misma, las historias de Instagram, cuenta que para poder acceder a ese restaurante, tenés que ir con alguien que tenga membresía o hacerte socio. Obviamente, para poder hacerte socio, tenés que pagar mucha plata. Y no podés sacar fotos dentro del lugar, porque el lugar es tan exclusivo que no se puede mostrar en redes sociales y demás. Ella, como le gusta cometer ilícitos, sacó una foto en el baño. Pero, Sofía, escúchame, ya hay demasiado problema con la justicia argentina. No vayas a buscar problemas allá de Europa. Bueno, así que esta foto es, por ejemplo, en el baño de Casa Cipriani, que, aclaro, no podía sacar fotos, pero a ella le gusta ir contra la ley. ¿Y esto qué es? ¿A qué le sacó? Ah, le sacó fotos algo más. Un vino. Mirá, quedé enamorada de este lugar. Bueno, el vino que tomó ahí. Que ahí se nota que la foto está tomada medio de... Sí, sí, de canuto. Medio de canuto. Sí, sí. Y bueno, a ver qué dice. Me encantó el video. Este vino italiano. Ah, bueno, ven. Ahí está en la Ferrari. Ella va de acompañante. Negra, Ferrari negra. Y va... Negra. No muestra la cara de su acompañante, pero muestra, por supuesto, que es un auto muy, muy valioso. Que no cualquiera se puede subir a ese auto. Claro. Así que, bueno, aunque hubo muchas personas que le ponían mensajes lindos, también hubo otras que estaban indignados porque no pueden creer. Repito, el 29 de febrero, la noticia del día para este caso era que la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto la inhibición general de los bienes, no solo de Martín Insaurralde, también de Jessica Sirio y de Sofía Clerici. Bueno, en las acusaciones, o sea, está la investigación del Shattergate que tiene que ver con esto de haber mostrado un estilo de vida Martín Insaurralde político con unos ingresos determinados que excedían un poco lo que él había declarado. Entonces, hay toda una investigación que está llevando a cabo, pero bueno, Sofía no le teme al que dirán y ella ya se fue de viaje y retomó... Era una de esas, era un canuto que tenía en efectivo. Cuídate. Digo, yo estoy tratando de poner en medio la bala porque si le inhibieron los bienes, pero le inhiben los bienes que son declarados, no los que no están declarados. Claro, y ella está... ¿No tenés un canuto en billete de dólar carna chica? Claro, lo que muchos cuestionaban en su momento cuando se dio el Shattergate era cómo una persona podía tener este estilo de vida siendo monotributista... Clase A. La clase, claro. La clase más baja. Entonces, bueno, igual le cuento que aunque sea monotributista de clase baja, ahora justo esta semana se anunció que le van a aumentar también a los monotributistas. Así que, Sofía, anda ahorrando. Está más complicada. Bueno, el tema es que ahora Sofía enfrenta, viste, ya la cuestiona, la critica, lo que sea, le da lo mismo, ella vive su vida e insisto, no le importa lo que dicen los demás. Que nos comparta un poquito de vino italiano. Gracias, Paula. Nos vamos de un lugar lindo a otro hermoso, uno de los lugares...